Hola bellas, ¿cómo están? Bienvenidos amigas, gracias por darme su tiempo de su apoyo Si usted es nueva, yo soy Damaris, muchísimo gusto, quédese en mi canal, suscríbase por favor, active la campanita para que YouTube la notifique cuando su servidora, cuando su servidora, ya sabe, tenga un video nuevo, ¿verdad? Y amigas, también en redes sociales estoy muy activa, soy Damaris Makeup en Instagram, Facebook porque ya comparto contenido que aquí no comparto, ¿verdad? Así que hoy voy a mostrar lo que me llegó en BoxyCharm y me dejó sorprendida porque esta caja llega un poquito más grande, aunque esta caja es la regular Voy a explicar un poquito si usted no sabe Primero que todo, esta es una mensualidad de cosméticos, puede ser que vengan productos de cuidado de la piel Esta es la cajita o la mensualidad regular, yo pago 25 dólares más impuestos sobre venta Si ustedes miren amigas que yo estoy viendo para otro lado, disculpas, estoy grabando con el teléfono y no todos los días grabo con el teléfono, así que es diferente que con una cámara regular, ¿ok? Bueno, después de ese comercial, 25 dólares al mes más impuestos sobre venta, perdón Son casi 30 dólares los que yo pago mensualmente Está la cajita de BoxyCharm que se llama Premium Que pagas 35 dólares Esa yo no estoy suscrita para nada Pero usted puede suscribirse También está otra caja que es cada 3 meses Que yo pago casi 55 dólares cada 3 meses ¿Ok? Así que son productos de todo un poco No sabemos realmente, aunque ellos están haciendo algo diferente Y uno puede elegir un producto Cualquier duda, amigas, deje su pregunta en los comentarios O mándeme un mensaje privado en mis redes sociales Facebook, Instagram, Damaris Makeup Ahí con muchísimo gusto voy a responder Pero como uno no sabe realmente lo que van a enviar BoxyCharm, Breaking the Eyes Y aquí te llega este papelito con los precios de los productos Así que comenzamos Ay, yo no quiero ni ver Voy a meter así la mano mía para sacar los productos Para que sea sorpresa para mí también Lo primero es este tubito Ok, tubo, tubo ¿Qué es esto? Ah, ok Es una máscara de pestañas Que dice que tiene aceite de castor o resino Y esta Yo no sé si esta máscara de pestañas Esta yo no la vi en la foto Porque ya saben Vienen de todo un poco Esto yo no sé si es una máscara de verdad O sea, de color Pero no dice ningún color aquí No dice que tiene algún color Miren, solo dice el letrero ahí Que es una máscara de pestañas Pero bueno Después vamos a abrir porque ya saben Máscara de pestañas se vence rapidito Otro producto Otro producto No estoy viendo porque tiene allí esa esponja Se escucha algo como una bolsa ¿Qué es esto? Oh, este es algo para la piel Y viene así sellado esto ¿Qué es? Nunca había recibido un producto de esta forma No sé Dice Glow Recipe Y por allá tiene una sandía En ese papel Y dice Glow Recipe Watermelon Glow Sleeping Mask Es una mascarilla De noche Ok Dice que te va a dejar ese glow Y ese softening Esa piel súper suavecita Como una alga de bebé Ok Bueno, a ver qué tal está esta mascarilla ¡Ay! ¡Los precios! ¡Los precios! Ok Ay, es que Primero vamos a mostrar todo Y después los precios Porque quiero que todo sea sorpresa Aquí siento cosas grandes Muy grandes Lo siguiente Ok Está al revés Es este de Wonder Beauty Usualmente esta Boxy Charm está relacionada con Wonder Beauty Y este es un Blush and Bronzer Duo Un bronzer y un Bronceador o rubor Ok Vamos a abrir esto Wow Yo pensaba que era una paleta O sea De sombras Ok Ay, el color está súper bonito Miren Estoy teniendo la caja con la otra mano ¡Ah! Wow Son gigantes ¡Ay! Tienen espejo Trae papelito transparente ¡Ay! A ver Miren Ay, están preciosos Porque ¡Wow! Usan Daikiri y Tulum Se llama Daikiri Se llama el blush O el rubor Y el Tulum Que es el bronceador Está oscuro Déjenme decir eso Que Está oscuro Fíjese Y puede ser que funcione para mi Tono de piel Ok Ok, seguimos Ay Dios Ya van 6 minutos Es que esto A ver Ayudante Venga Ayúdame Bueno, voy a poner esto por aquí Si se cae En nombre de Dios Lo siguiente Ahora sí ya Vi esto Que ya nada más hay Dos cosas gigantes ¿Esto qué es? Damaris Esto es Too Faced Diamond Light Que Ay, es un iluminador Highlighter Ay, es un iluminador Ay, es un iluminador Es una caja Ya saben Too Faced De los mejores empaques que existe En esa marca Tiene empaques preciosos Yo hubiera traído una silla para acá Y se abre la caja Así, ve Y trae otra caja Ay, qué chulis Está chulis Qué preciosa Cajita linda Ay, me encantan los empaques Ay Me fascina Parece que viene un anillo de compromiso Y este, ¿cuántos pisos tiene? Parece que tiene tres pisos A ver No No abre el primer piso El segundo piso abrió Ay, qué bonito Ay Espérese No lo puedo abrir porque tengo Es un iluminador Es gigante, precioso Ay, qué bonito Yo me quité las uñas Dice Too Faced Y está como Marmoleado más o menos Wow Vamos a ver por un lado Ahí Se nota el dedo anular Mire que Ay, se mira precioso Yo no me puse Ay, pero no quiero ponerme más nada en la cara Ay, está súper bonito Se me cayó Con cuidado Ay, 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 ay Esto es lo que pasa Ay, a mí No le pasó nada No le pasó nada Porque estoy agarrando la caja con mi mano así Ay, Dios santo ¿Qué puede pegar? Hoy los precios hasta el final Por favor, por favor Que no se quiebre Ok Lo siguiente Ay, ¿por qué no me meto aquí nuevamente en la caja? Damaris Viene una paleta de sombras Claro que sí ¿Y cuántos productos van? Dos A ver Dos, tres, cuatro Sí, cinco productos llegaron Ok Una paleta Y esta es de Ice Beauty Porque allí Miré las fotografías Que vienen paletas de esta marca Y yo dije Sí que me ven una paleta de esta marca Porque, amigas A mí anteriormente me han llegado paletas de Boxy Charm Obvio O de esta marca, mejor dicho Y siempre O casi siempre Regalo las paletas Ok Porque estamos haciendo sorteos aquí En Instagram Estoy mandando regalitos especiales para amigas Ya saben Y para quienes están apoyando mucho aquí en el canal Y en mis redes sociales Su servidora pues Dios bendice Y hay que bendecir, ¿verdad? Entonces aquí aprovecho Tengo productos de marca De buena calidad Y así también pues Damos un detalle de nuestra parte Y Ay Yo amo esta marca La amo, la amo Y cuando Boxy Charm Envía productos de esta marca Yo Sí, sí Por favor Quiero, quiero Y la paleta Es preciosa A ver Nuevamente El empate Es una belleza esto Es una Belleza total Y trae un espejo gigante Un papel transparente Por ahí está Y como se llama esta paleta Scarlet Dust Es divina En persona, amigas Los colores son más encendidos Wow No son colores nevones Pero son demasiado encendidos en persona De veras que este teléfono no capta Lo divina que es esto Ay, me fascina Divina Preciosa Esta paleta Es Ay, me encanta Me encanta esta marca Preciosa Preciosura total Rapidito vamos a los precios, amigas Para que ustedes calculen Yo gasté casi 30 dólares Pagando esta mensualidad Es de este mes Ok Porque también puedes cancelarla Y esta paleta cuesta 34.99 Ok Esta paleta 34.99 Vamos a ver Too Faced El iluminador de Too Faced Tiene el precio de 36 dólares Too Faced Es una marca buenísima Y los empaques Yo amo los empaques de Too Faced Ok Seguimos con Wonder Beauty Bronzer Duo Este cuesta 36 dólares Este Duo Wow Impresionante Este si está carísimo Porque O sea si está grande Pero como es Un Duo Está super wow Increíble Para mi está carísimo O sea hay productos Que yo digo Creo que En lo personal Sería menos el precio Pero ok Y La La más La máscara de pestañas Que esta máscara Para que no se haga No se haga tan largo el video Estoy leyendo la información Ok Ah aquí En la información Si dice que Intense Black Formula Dice que es color negro Pero no sé la verdad Y esta máscara Cuesta 25 dólares Así que La cajita se pagó Con esta máscara Imagínense Ok Y La Mascarilla Para el rostro Esta Tiene el precio De 22 dólares Así que Estoy Súper 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 Feliz Yo no quería Muchos productos O productos de piel En esta caja Pero bueno Pero bueno Pero bueno Cuando hay una selección Y podés escoger Y hay un producto Que realmente Si querés O sea yo Si Si prefiero Los productos de piel Que cosméticos Porque Esta piel Necesita Mucha hidratación Mucho cuidado Mucho Mucho tenga cuidado Porque Ahí voy a arruga Así que Amigas Estos fueron Los productos De la Boxycharm De este mes De enero La mejor Suscripción Te voy a dejar Enlace en la caja De información Suscribite No te vas a arrepentir Para nada Para nada Es de lo mejor Recomienda este video A tu amiga A tu prima A tu vecina A todo el mundo Porque esta cajita Amiga Vale la pena Al 100% Nuevamente Gracias por su tiempo Por su apoyo En un próximo video Si Dios lo permite Como siempre Muchos besotes Y bendiciones Chao Diga chao A Villa Duro Chao